Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como cada martes lo hacemos, nos encontramos con la presencia a través del contacto telefónico con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, como bien ha sido anunciado en la presentación. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Qué alegría estar aquí con ustedes, con todos los escuchantes, contigo, con el equipo. Hermoso estar cerca. Precioso, la verdad que sí. Ya anticipé el tema que ibas a abordar en esta mañana y es Hugo. Se llama Hugo. Hugo, gracias Hugo por tu pregunta. Ayer disfrutábamos... Trenque, perdón, Trenque Lauken. De Trenque Lauken. Disfrutábamos, les cuento a nuestros escuchantes. En general, cuando una pregunta llega, Rosita me la manda. Tenemos un WhatsApp en común. Y bueno, llegaron dos preguntas seguidas, muy interesantes las dos, de dos varones, que en general, estadísticamente siempre son menos quienes se interesan por estos temas. Entonces, siempre es una celebración cuando una pregunta tan sensible aparece, aparece de la mano de un varón. Así que, bravo, Hugo. Y la tomamos porque además es muy... Creo que no hay nadie que no esté inscrito en esa pregunta. Quiero avisarles a todos que tengo un tecito de miel acá porque mi garganta está disconforme con la cantidad de clases que estoy dando. Pero bueno, aquí estoy, garganta con arena. No sé si quieres pasar el tango. Sí, estás como el tango, el garganta con arena. Sabés que el título lo voy a reiterar por las dudas. Por favor, sí. ¿Por qué lastimamos a quienes amamos? ¿Ven qué pregunta? ¿Quién no levanta la mano? Alguien levantaría la mano diciendo a mí me lastiman, pero yo no lastimo a nadie. Bueno, les aseguro que todos lastimamos a alguien. Todos. Es una condición que ahora voy a tratar de compartir el por qué esa condición. Y desde Tranquilauquen, que les cuento, es provincia de Buenos Aires. ¿Sabés qué pensaba cuando consideraba la pregunta de Hugo? Consideraba esto. Yo toco la guitarra desde los nueve años. O por lo menos empecé a intentar tocar la guitarra. No soy buena tocando la guitarra. Tocó lo suficiente como para acompañarme o acompañar a otros. Y tengo una que tiene un montón de botoncitos, porque es acústica y tiene la posibilidad de conectarse a electricidad. Es preciosa. El punto es que no sé usar todos esos botoncitos. O sea que son algo ignoto para mí hasta que alguien me enseñe. Y eso me llevó, ya van a ver por qué esto deriva en el tema que plantea Hugo. Esto me llevó a cuando yo era muy chiquita e iba a la casa de mis padrinos y tenían ellos dos cosas absolutamente codiciables por mí en el mejor sentido de la palabra. Era un acordeón que estaba muy lejos de mi posibilidad y me dejaban tener en mis brazos y tocar la guitarra, confiando en que yo no la iba a romper. Entonces yo me quedaba a solas, fascinada con el instrumento y deslizaba mi mano derecha por las cuerdas, que hacían siempre el mismo sonido y no llegaba a entender que, para que el sonido fuera diferente, la mano izquierda debía deslizarse por la madera larga que tiene la guitarra. No llegaba a comprender la relación entre una mano y la otra. Entonces miraba mi mano derecha y decía, ¿cómo hace Alfredo? Que era el que la tocaba, como un primo agregado a nuestra familia tan querido. ¿Cómo hace Alfredo para que salgan distintos sonidos de aquí? Y bueno, claro, el tiempo me llevó a saber que era muy difícil que yo supiera sola cómo hacer funcionar la guitarra. Una vez que supiera, después sí iba a poder improvisar, pero tenía que aprender las bases, las bases de afinación, las bases de cómo funcionaba colocar los deditos de mi mano izquierda, las bases de cómo mover los de la derecha para que sea una zamba, una chacarera o una canción melódica. O sea, saber cómo funciona. Y hoy, en particular, con esta guitarra acústica, tengo que aprender además el uso de los botones. ¿Por qué me fui a este tema de la guitarra? Porque en verdad, vincularse es interactuar a través de emociones. Y justamente en el dolor que experimenta Hugo, hay un sentir, no se trata de consignas laborales. Le explico a mi empleada lo que tiene que hacer y la chica no me entiende. Se lo explico de otra manera y no me entiende. No, no, acá está el dolor de la comunicación, de hacer daño a quienes amamos con gestos, con silencios, con ausencias, con lo que decimos, con lo que no decimos. Entonces, ¿por qué lo de la guitarra? Porque nuestro aparato emocional, nuestro instrumento emocional, está lleno de botoncitos. Ojalá fuera como una guitarra acústica. Es más bien como una nave espacial, Rosita. Tiene tantas palancas, tantos botoncitos y requiere de tanta pericia entonces, saber manejarlo. Ahora, ¿alguien nos enseñó educación emocional? ¿Alguien nos explicó? Mira, cuando vos estás enojado, lo que sucede en tu cerebro es como si se inflamara esta zona. Entonces, es necesario que te retires porque te vas a arrepentir de lo que digas. Entonces, no se explican que las catecolaminas suben. Inclusive, hoy en día, que hay educación emocional en algunos colegios. En Argentina está legislado, en las provincias de Corrientes y Formosa, no sé cómo se están instrumentando, pero por lo menos ya está legislado. Lo que se enseña a la criatura es que están estas emociones, que todas son necesarias, que uno no es malo por enojarse o por sentir celos, envidia o lo que sea, que es natural, y que uno puede aprender a regular esas emociones, y que uno puede aprender a ser gentil con el otro, a ser gentil con uno mismo, a poner lintes, a expresar el pedido de lo que necesita. Pero es muy difícil que todo esto sea posible si uno no sabe cómo funciona el cerebro, cómo funciona la relación corazón-cerebro, por ejemplo. Entonces, en las escuelas donde se enseña educación emocional, les cuento que hasta hay mapas del cerebro para que los chicos sepan, cuando tenés miedo, es esta, voy a cerrar la puerta que es medio frío, es esta cosita que está acá que se llama amígdala, eso es como una alarma que suena. Entonces, si vos respirás de esta manera, vas a ver que te podés autotranquilizar. ¿Te imaginas si nos hubieran enseñado eso a los cinco años, que es como se está enseñando en estos lugares, en distintas partes del mundo? Entonces, llegamos a grandes, con la guitarra en la mano, mirando la mano derecha, que solo se desliza hacia abajo, sin entender cómo hacer para que salga música. Un buen vínculo, o cuando las cosas salen bien y ni siquiera sabemos por qué, buenas relaciones son música. Cuando decimos, qué lindo la pasamos, qué lindo que fue ese día, nos reímos, nos conversamos de cosas interesantes, me dijiste algo que me dolió, pero era necesario que me lo dijeran, me lo dijiste con tanta altura, me ayudaste a ver lo que yo no veía, a que yo pueda poner un límite. Qué interesante que fue esa conversación que tuvimos, y qué inolvidable para mí. Ahí salió música, ahí fue como si cada uno, intuitivamente a lo mejor, hubiera sabido tocar las cuerdas de su propio instrumento. Entonces, la respuesta genérica a la pregunta de Hugo, ¿por qué? La respuesta genérica es porque somos ignorantes emocionales, somos ignorantes comunicacionales, no nos enseñaron. Ahora podemos autoeducarnos de adultos, y en general aspiramos a autoeducarnos a partir de lo que le pasa a Hugo, a partir del sufrimiento, a partir de sentirnos lastimados o que lastimamos. Busqué porque no me acordaba, Rosita, en forma textual y lo requería. Hay una frase de San Pablo, en su carta a los romanos, que dice, el querer está a mi alcance, el hacer bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, estamos hablando de un santo. O sea, está la persona deseosa de hacer el bien, y sin embargo, todo se va al demonio. De pronto, él y ella, o él y él, o la familia, dicen, bueno, nos vamos de vacaciones, o bueno, vamos a salir, hacemos un picnic, llevemos algo rico, llevemos un juego, y vuelven todos con cara larga, pelearon, salieron temas del pasado, ella le molestó lo que él dijo, él no lo dijo con mala intención, no lo dijo con buena intención, después lo habló con mi terapeuta, no se preocupen. O a lo mejor no lo dijo con buena intención, y ella tenía la buena intención, no lo sé. Pero lo que está pasando ahí, ahora tenemos que imaginarlo, hagamos un salto imaginativo. Uno quiere dar una serenata, pero no sabe usar la guitarra, o sea que sale algo, que nos tiran agua caliente desde arriba del balcón, o agua fría, pero imagínense ustedes ahora, o imaginemos juntos, dos, tres, cuatro personas, una familia tipo, cuatro personas, tocando mal la guitarra, ninguno de ellos saliendo como se toca. ¿Qué va a haber música? No, va a haber ruido, y los vecinos nos van a tirar aceite caliente por el balcón, porque lo que hay es ruido, porque hay una buena motivación, una buena intención, para tocar bien la guitarra y hacer música, pero se desconocen los propios botoncitos, ni que hablar de los ajenos, los botones ajenos. Entonces, uno dice algo para bien, y se arma algo espantoso. Tuvo una buena intención, pero el otro lo interpreta mal, y alguna vez lo he dicho en nuestra columna Rosita, siempre me acuerdo, bueno, me emociona, aprendí tanto de mis pacientes, de quienes más aprendí posiblemente, sean de mis pacientes. Me acuerdo de un paciente, en particular, cada tanto y en este punto, sufriendo lo mismo que Hugo, en su relación de pareja, y lo dijo de esta manera, yo le digo letra, y ella entiende número. Es como si fueran dos alfabetos diferentes, es como si fuera un choque cultural. Viste esto de que, en determinado país, mirar a los ojos es falta de respeto. Sí. Hay que mirar hacia abajo. Y en otro país, eructar, después de comer, es señal de respeto, y de que nos gustó la comida. En nuestra región es una falta de respeto. Entonces, cuando dos o más personas quieren comunicarse emocionalmente, es casi como si dos culturas diferentes quisieran comunicarse. Entonces, uno va a tener que aprender de sí, de sí mismo, a tocar su propio instrumento. Y va a tener que aprender a conocer el instrumento del otro. Más o menos sería, vos sabés muy bien, y muchos saben que, si quieren ponen luego en Google, un vestido y un amor, mi nombre, y Mario Tierno. Y ahí van a ver cómo hacemos un dúo con Mario, que hemos hecho muchos espectáculos en Buenos Aires. Él es un virtuoso de muchos instrumentos. Yo soy una psicóloga que canta con buena voluntad y me gusta cantar. No toco la guitarra con él porque él es excelente. Pero, aún así, hubo que afinar el vínculo musical para poder mirarnos y entender lo que había que hacer. Inclusive, en escenario pasa que cuando hay un dúo, o más, pero en un dúo es muy claro, uno ve que se está equivocando. O sea, que nos salteamos la segunda estrofa, por ejemplo, y uno está cantando. No da tiempo para mirarse y decir, mira, la pifiamos, como se dice en Argentina, nos equivocamos. Pero uno se mira y ya sabe que después de la cuarta estrofa vamos ahora a cantar la tercera porque nos la salteamos. Eso es entonces muchas horas de práctica, muchas horas de ensayo. Pero tenemos que saber que lo que nos pasa es porque no sabemos, Rosita. Y que el paso para saltear esa ignorancia o para poder superarla es el autoconocimiento. Si las dos partes trabajan en el autoconocimiento, bravo. Pero si no, si yo trabajo sobre mí, es más que el 50%, Rosita. Quien trabaja sobre sí a veces puede hacer un milagro en un vínculo llevando el 70% de la responsabilidad de la comunicación. O sea que tiene más herramientas. O sea que tiene más herramientas. Entonces aprende a callar, aprende a cambiar el tono de la voz, aprende a preguntar. Y bueno, empieza a ver entonces con el que no tiene herramientas otro estilo comunicacional. paro ahora para que me ayudes y tomo un traguito de té con miel. Dale. Yo quería preguntarte lo siguiente frente a esta cuestión que nos hace Hugo de Trenkerauken. O sea, ¿por qué lastimamos a quienes amamos? ¿Cómo hace una persona para enfrentar la agresión cuando no encuentra argumentos en el momento para rebatir la, digamos, la cuestión, la situación? Y por otro lado, por lo general, las personas que son así muy impulsivas largan lo que sienten sin pensar, después piden perdón y cuando esta situación ocurre recurrentemente, ¿qué se hace? Cada uno de nosotros tiene un set, digamos, una cantidad de patrones comunicacionales que son repetidos, irrepetibles. son nuestros. Otra persona tiene otras conductas que le son típicas. Entonces, uno necesita en el autoconocimiento verificar y hacer como un censo de cuáles son mis conductas comunicacionales, emocionales, más clásicas, más típicas. Son las mías. O sea que, por ejemplo, lo que vos dijiste, cada vez que hay un debate, para no decir discusión, algo más suave, no se me ocurre qué contestar y se me ocurren las cosas brillantes cuando ya todo terminó. Me pasa, supongamos, a mí. Bien, puedo amigarme con eso, saber qué me pasa a mí y poder decir, a posteriori, me quedé pensando en lo que hablamos, me di cuenta después, de que por ahí la respuesta sería esta otra, lo que yo tendría para decirte. O sea, no hay nada que diga que yo tengo que ser brillante en el momento. Puedo serlo después. Puedo ni siquiera ser brillante sino correcta o coherente conmigo misma después. Entonces, no hay por qué enojarse por no ganar un debate, por no ganar una discusión. A veces se gasta, se gana, valga la chus también, se gana una discusión no gastándose en ella. A veces es sonreír o no y retirarse. A veces hay que ponerse de plano. Y me estoy acordando ahora de una amiga del Enneagrama 8, conversábamos el domingo y me contó que en su familia le llaman el dedito de su apellido. El dedito de su apellido es el índice. Imagínense a mí, ahora estoy con el índice levantado y era, es así, vos a mí no me hablas así. Con ese tono a mí no me hablas así. O sea, el índice está señalándose a sí misma, señalándole al otro y haciendo no. Vos a mí no me hablas así. No me hablas así. No me hablas así. O me voy o te vas vos, pero a mí no me hablas así. La seguimos en otro momento. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay veces en que no es seguir un debate, son tantas las alternativas que uno puede callarse, uno puede irse, uno puede cambiar de tema, uno puede salir con una broma y desarmar una situación tensa, pero todo eso requiere de un conocimiento de sí elevado que se va obteniendo paso a paso. O sea, la disposición a autoeducarme en mi expresión comunicacional. y en ese paso a paso hay un momento en que uno se da cuenta de cuáles son sus tendencias emocionales. Esto que vos decías, hay gente que es compulsiva, impulsiva y se te larga todo. ¿Cuál es la peor situación, Rosita? No es la de Hugo. Hugo está viendo cómo cambiar. La peor situación es de quien está orgulloso de su falencia. O sea, por ejemplo, la gente dice ¡Ah, no! Yo soy sincera, yo te largo todo, a mí no me queda nada, yo digo lo que siento. O sea, traducido, yo soy un energúmeno y me encanta ser así, estoy re orgulloso de vomitarle mis emociones a todo el mundo y no se lastimo por todas partes. Pobre persona, no solo le pasa lo que le pasa, no solo no llega a darse cuenta, sino que se da cuenta un poco, pero está orgulloso de eso. Está orgulloso de ser hiriente, de ser cínico, de humillar al otro, de tener mal carácter, de retirarse y encerrarse en sí mismo y lastimar con ese encierro. Está orgulloso de su tendencia mecánica. Pobre persona. ¿Qué hace uno? Si ameritan otros rasgos de la persona, va viendo de trabajar ese vínculo. Y si no ameritan, se toma el colectivo, el bus, hacia otra dirección. Entonces, a lo mejor es una persona con la que uno no quiere vincularse y uno tiene la potestad de elegir. O me vinculo, pero en determinadas circunstancias y me levanto cuando eso cambia. O veo cómo puedo cambiar la circunstancia. Lo que le pasa a Hugo, redondearía con esto para ir a la segunda y que dejes tu pregunta como siempre que es bárbaro, lo que le pasa a Hugo es normal. Es la norma, es lo común. Es decir que, si lo dijo San Pablo hace tanto tiempo, lo común es eso y que las personas no se den cuenta. Entonces, uno quiere ser feliz con alguien y no sabe por qué sale mal. No sabe por qué porque no conoce su instrumento y no conoce su instrumento porque alguien nos tiene que enseñar. Mirá, Virginia, esto es así. La mano izquierda, el dedito mayor lo pones acá, el índice acá, fíjate cómo suena. Ahí puedes tocar la zama de mi esperanza. O sea, no tenemos por qué saber. Alguien que sepa de instrumentos nos enseña. ¿Quién es el alguien? Un terapeuta. Esta columna pretende modestamente arrimar herramientas, un video, un buen libro, cuidadosos de a quienes leamos. Pero yo elijo para lo más difícil, Rosita, terapia. Yo sigo haciendo terapia y siempre hay algo en lo que puedo trabajar y no me la pierdo, nunca. Entonces, apelo a todo eso. Pero no, saber que uno no tiene por qué saber y sí está bueno que uno aprenda porque si no se va a dañar y va a dañar a otros. Rosita, ¿con qué la seguimos después de la palabra? Sí, creo, creo, se me ocurre que hay un punto en el cual uno disierne acerca de que si necesita o no terapia. Pero, ¿cuál es el punto? Ajá, chachán. ¿Sí? Bien, una pausita y estamos de vuelta. Espero que, claro que sí. Besito. Besito. Retomamos contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología. Bajamos la musiquita si te escuchamos bien, Virginia. Aquí estoy, aquí estoy. Siguiendo con tu pregunta, en verdad, habría dos criterios, Rosita, respecto de cuándo hacer terapia, cuándo pedir ayuda. Un criterio es igual que en la medicina. Yo pido ayuda al médico cuando veo que no puedo resolver por mí misma determinada cosa. En este momento el tema de mi garganta, por ejemplo. Bueno, está detrás, Danielito, mi médico. No trato ni de automedicar, ni de inventar nada. Primero pruebo, comí la garganta. Pero si no puedo, lo lógico y razonable es lo que uno haría con su hijito. Lo lleva al médico. Primero le da un tecito, le duele la panza. Bueno, sí, listo, el té de manzanilla, esto, lo otro, pero pañitos calientes, pero bueno, pediatra. entonces cuando no podemos resolver por nosotros mismos temas vinculares, temas emocionales, estados externos, rasgos personales que nos complican la vida, buscamos un especialista. Eso es lo razonable. Alguien podría decirme, pero lo que pasa es que a mí me han tocado psicólogo, cada vez que voy a ir a psicólogo. cada cosa que uno va a hacer requiere de un casting, digo yo. Si uno va, no sé, a construir una casa, pregunta a distintos arquitectos. Si uno tiene que hacer un tema, no sé, legal, va a distintos abogados hasta que vea a alguien con quien se sienta cómodo y que entienda lo que yo le estoy pidiendo. Entonces yo he tenido terapeutas horrorosos, no malos, horrorosos en la primera parte de mi vida. porque no sabía discernir cuándo levantarme e irme y decir, esto no es para mí, esta persona no es para mí, este método no es para mí. Pero hay terapeutas y más hoy todavía, extraordinarios, porque son extraordinarias personas y muy buenos en lo suyo. Entonces, podemos cambiar de terapeuta, podemos empezar y ver qué es o no y buscar, podemos pedir recomendación a alguien que conozca y que nos ayude a cambiar eso que nos trae dolor. Inclusive, si lo que nos trae dolor es que tenemos una enfermedad terminal, o sea, no necesariamente la salida es o que tenemos un hijo que no nos habla desde hace 10 años, no necesariamente el terapeuta nos ayuda a cambiar lo que está pasando afuera o lo que está pasando pero sí nos puede ayudar a cambiar la actitud ante lo que nos está pasando. Eso es fundamental. En este momento está la pandemia. Les cuento a los del futuro, hoy es 17 de noviembre del 2020. Hay pandemia. Eso requiere de un montón de cuidados, hay un montón de limitaciones y lo único inteligente es seguirlas. Ayer pasé por Luján que es mi ciudad más cercana y me quedé espantada de la gente en el Uriking tomando a medio metro de distancia sin barbijos como si tal cosa. Bueno, esas personas son inconscientes y peligrosas. Uno tiene que comprender su situación porque si no uno se vuelve inconsciente y peligroso. El terapeuta nos ayuda a ver desde afuera. Estás haciendo esto, te podés dañar, podés dañar a otros. Ese sería un modo, el dolor que nos lleva el especialista. El otro es yo elijo alguien que me mire desde afuera y me marque lo que yo no veo porque no nos vemos desde afuera. E inclusive yo soy más clara para mí si yo me cuento a mí misma a mi terapeuta. O sea, le cuento lo que viví, me escucho, ayer estuve terapia, me di cuenta de qué es lo que yo podía hacer ante una situación vincular donde yo quiero que una persona ni se acerque a mi vida, una persona de mi pasado y me di cuenta yo sola al hablar ah, podría hacer esto otro. O sea, ni siquiera vino en este caso de mi terapeuta pero vino de mí. Claro. Pero vino porque estaba hablando con ella quizás si no no hubiese venido. y otras veces yo ni por casualidad tomaría una actitud que ella me sugiere o miraría donde ella me muestra. Entonces uno puede hacer terapia porque para ahorrarse disgustos porque el terapeuta siempre nos ayuda es una mirada externa para tener un interlocutor válido y para qué cuando acontezca algo desgraciado porque así va a ser o sea se va a morir gente que quiero me voy a enfermar no sé me van a acontecer cosas. Que el terapeuta ya nos conozca de antes es una gran ventaja para ambas partes. A veces uno va cuando está absolutamente destruido es como la gente que lleva me dicen mis amigos veterinarios lleva al perro y uno ve un perrito en una caja laxo y qué le pasa y hace tres días que vomita tiene diarrea no toma agua y qué querés que haga yo con esto o sea tendrías que haber venido el primer día yo ahora cómo lo hidrato cómo le quito la diarrea entonces eso cuando uno está muy destruido empezar terapia es un grave trabajo para el terapeuta les aviso porque hay que ver cómo es esa persona habitualmente porque ahora viene como no es habitualmente viene como es un pájaro que se chocó contra un vidrio entonces hay que ayudar a alguien que uno no conoce a que encuentre la mejor actitud ante lo que le está pasando respecto de esto que plantea Hugo un terapeuta lo que hace a veces es mira una herramienta maravillosa me lo imagino como el ganchito para bajar fruto para bajar higos en una planta alta uno pone un gancho y bueno atado a una caña y con eso va bajando los higos saltos las peras altas bueno el signo de pregunta es eso el signo de pregunta es como si el terapeuta cuando los hace cuando hace las preguntas y usa ese ganchito saca de adentro nuestro con la pregunta apropiada algo que uno no se le hubiera ocurrido preguntarle o no se le hubiera ocurrido contarle o no se le hubiera ocurrido observar dentro de sí por ejemplo vino mi hermana y me dijo tal cosa entonces yo le contesté tal otra entonces ¿y vos qué sentiste cuando tu hermana pegó un portazo y se fue? me enojé me enojé ¿y qué más sentiste? dolor y mucho miedo de que no me hable nunca más dolor de que se vaya a mi vida por eso siempre me callo o sea una pregunta puede ahondar y ahondar y desde cuándo sentís ese dolor ¿qué te pasaba cuando eras chica con tu hermana? entonces uno va viendo de qué está hecho con la pregunta del terapeuta no siempre es una interpretación a veces son técnicas a veces es a ver cerrar los ojos vamos a reproducir la situación a ver ¿qué crees que siente tu hermana? porque parte de lo que le pasa a Hugo que nos pasa a todos es que imaginamos al otro Rosita presuponemos al otro por ejemplo yo hace ya entro en la tercera semana en donde mi garganta no está brillante está opaca mucha gente cree que estoy triste y no estoy triste no estoy triste estoy con el estado anímico más habitual estoy bien me pesa no poder hablar fluidamente pero parezco triste si el otro ya cree que estoy triste y no me lo dice y no me lo pregunta y lo da por supuesto o cree que estoy enojada o cree que soy arrogante porque no hablé no, no hablé porque estoy cuidando mi garganta entonces uno proyecta un montón de cosas y esto es parte de lo que le pasa posiblemente a Hugo porque nos pasa a todos creo que en internet hay una conferencia que di sobre vínculos y proyecciones uno proyecta como un aparato de proyectar diapositivas y da por sentado que lo que uno cree percibir del otro es así yo me acuerdo les cuento que Rosita y yo fuimos a la misma escuela con un año de diferencia hemos tenido seguramente la misma profesora de matemáticas esa señora delgada y alta de cabello canoso les cuento por ejemplo en primer año bueno yo salía muy temprano porque vivía en el campo y era largo llegar hasta la escuela tenía frío y además había mucha humedad y mis papás me compraron un abrigo impermeable barato porque no había otra opción pero era lindo y yo ya me di un metro setenta y cuatro que les cuento a todos es mi altura que en facebook no se nota soy una persona alta mi hermano también lo es entonces me quedaba muy lindo yo no me daba cuenta de eso y la profesora un día yo era muy introvertida me habían pasado cosas que me habían vuelto muy triste y era una alumna muy aplicada que tenía muy buenas notas en el boletín y la profesora un día me llamó en ese invierno y me dijo que si yo me creía que era más que los demás porque tenía más dinero que estaba equivocada que yo era una persona igual y que no tenía por qué ponerme en el lugar que me ponía wow para mí me destrozó fue un hachazo me destrozó no me preguntó nada y era consejera además de mi curso o sea era la que tenía que cuidar el ámbito emocional de ese curso wow a una chica de trece años preguntarle por qué está tan seria por qué está tan triste por qué estudia tanto pregúntale investigá de qué familia viene cómo le vas a decir es una criatura qué hizo ella proyectó masivamente en mi persona lo que ella no se no sea no lo que ella vio por la razón que fuera eso lo hacemos Rosita todo el tiempo todo el tiempo de hecho en Oriente una de las prácticas es desproyectar entonces uno puede preguntar me da la impresión de que estás muy cansada y triste Virginia ¿te pasa algo? ¿estás triste? no Rosita lo que me pasa es que me siento perturbada de no poder usar bien mi voz pero estoy anímicamente muy bien estoy preocupada nada más por lo de la garganta por favor no me dejen mensajes preguntándome eso me perturba por ejemplo simplemente requiere descanso vocal y no puedo hacerlo preguntarle al otro no suponerlo al otro y me gustaría hoy recomendar un libro que se llama Comunicación no violenta si lo buscan así van a encontrarlo se llama Marshall Rosenberg no importa que se pierda el autor porque hay un único libro Comunicación no violenta ese hombre aprendió como las claves de poder darse a entender para que el otro no se imagine y redondearía con esto Rosita Marshall Rosenberg era convocado para resolver conflictos muy graves dentro de naciones dentro de instituciones y una vez lo convocaron en una zona de África en donde había matanzas entre tribus eso sigue sucediendo pero no se sucede solo en África eso sucede en todas partes y aquí también lamentablemente lo que él tuvo que hacer fue mediar que es lo que hacía entonces tenía una tribu africana de un lado y la otra del otro todos habían matado familiares de la otra tribu y él tenía que mediar para que cesara la matanza y por supuesto que no lo miraban con buena cara a este señor que creo que era de Estados Unidos y lo primero que dijo es tengo que comunicarles que me siento muy asustado tengo miedo de que ustedes interpreten que como yo vengo de un país que a ustedes les ha hecho mucho daño y recuerdo que decía eso que porque tengo otro color de piel otro color de ojos yo no voy a poder comprenderles pero les quiero decir que lo que yo siento es una enorme necesidad de ayudarles porque están sufriendo mucho así que si me permiten voy a procurar superar este temor les pido que me escuchen quiero que sepan que siento esto y yo les voy a hacer preguntas para comprender lo que está pasando entre ustedes para que deje de pasar bien su mediación fue exitosa entonces poder expresar nuestra vulnerabilidad poder darnos a conocer usar cada vez menos disfraces observarnos cada vez mejor es el camino es costoso sí pero es mucho más caro no hacerlo Rosita bien ¿me ayudas a redondear? mi frasecita es pensar y discernir antes de hablar sí sí y no es fácil no y no es fácil o sea que vuelvo lo normal es lo que le pasa a Hugo lo fuera de lo común es que él quiera hacerse cargo de eso y va a ser mucho más fácil si no espera que el otro cambie hay que partir de la base de que el otro no va a cambiar y si el otro sí quiere cambiar va a ser una grata sorpresa pero el punto es yo me hago cargo de mí bien yo voy a poner los límites yo voy a expresar mi vulnerabilidad bien yo me voy a callar la boca yo voy a pensar etcétera etcétera yo yo conmigo bien Rosita para mí está perfecto eso o sea empezar con uno y de esa manera dar el ejemplo que uno tiene la voluntad ¿no es cierto? de que la vida sea armoniosa y no todo lo contrario exactamente exactamente y poder llegar a una vida vincular que sea rica la vida vincular aproximada a lo mejor posible bien y eso va a implicar también poner límites a veces enojarse la vida la vida emocional pero bueno es inteligencia emocional desarrollar la inteligencia emocional requiere práctica 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 y bueno eso es lo que procuramos hacer desde aquí con este pequeño aporte gracias Virginia gracias Rosita gracias Hugo por tu pregunta gracias a todos los que acercan la suya y a quienes simplemente escuchan que son el sentido de lo que hacemos gracias que tengas un abrazo una hermosa jornada que alivie tu garganta y que tengas muy buenas semanas muchas gracias un abrazo enorme cariños a todos cariños a Jessy gracias Mario Luis Gawel mi hermanito que hace la edición de sonido de esta columna y todas las demás están en Youtube y en Spotify muchas gracias hasta la próxima muchos cariños así charlamos con Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires la inquietud de Hugo de Trenkelauken y que se ha tratado hoy gracias a el conocimiento de Virginia es ¿por qué lastimamos a quienes amamos? y recordamos que para recibir inquietudes que puedan ser abordadas por la licenciada deben comunicarse al 23 23 52 64 97 23 23 52 64 97 para quienes se comuniquen desde otros países más 54 9